Reconocimiento y memoria para que estén siempre presentes en nuestra sociedad. Así se ha referido a las 45 víctimas del terrorismo en Castilla y León, el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, en un acto homenaje celebrado en Valladolid y enmarcado en la ley que reconoce a este colectivo y que salió adelante hace un año con el apoyo de todos los grupos parlamentarios en las Cortes. Porque esa unanimidad no es algo sencillo de conseguir en arcos parlamentarios tan plurales como son, los actuales. Y porque acredita que en esta tierra el reconocimiento a las víctimas del terrorismo no tiene fisuras ni entre las distintas opciones políticas ni, por supuesto, en el sentir y el pensar del conjunto de la sociedad. De hecho, nuestra comunidad es pionera en poner en marcha un programa para contar con el testimonio de las víctimas en las aulas escolares, un proyecto que permitirá promover la defensa de los derechos democráticos como instrumento contra el terrorismo. Precisamente en el marco de la celebración del 40 aniversario de la Constitución Española, Juan Vicente Herrera ha reclamado una referencia a este colectivo en una futura actualización de la Carta Magna. Debería incluirse en ella una mención expresa a las víctimas del terrorismo, a sus valores y al significado de su sacrificio para toda la sociedad española y en especial para las futuras generaciones que, ojalá, coincidiendo con la declaración de Maite, no tengan que vivir en carne e historia propia la lacra tremenda del terrorismo. El acto ha contado con la presencia de la europarlamentaria Maite Pagaza Urtundúa y con el presidente de la Asociación de Víctimas de Terrorismo en Castilla y León, Juan José Aliste. Gracias por ver el video.